Inicialmente, en la cosmética, digamos, primitiva, de hace 50, 100 años, ya se sabía que había materiales en la naturaleza, con estas condiciones oleosas y suaves, que el efecto de aplicar una crema, agua en aceite, sobre la superficie de la piel, ¿cómo se acomoda? Vemos en este diagrama, ya aplicamos una emulsión agua en aceite sobre la piel y estamos haciendo una amplificación del estrato corneo. Estamos viendo cómo en la banda inicial sobre el estrato corneo, en amarillo, está la capa de movimiento, y así es como se va a aplicar una vez que tengamos la crema, agua en aceite sobre nuestra piel. Efectos paradójicos de los emulientes. Ya vimos que los emulientes son sustancias muy importantes para mantener la piel suave, hidratada, que no se nos escape el agua superficial por evaporación, y por lo tanto mantener la piel en un estado de salud. Pero es muy importante hablar de que los emulientes tenemos que aplicarlos con conocimiento, con una manera en que sepamos que no nos van a provocar un efecto contrario al que andamos buscando. Miren, la primera barrera defensiva que tenemos en nuestra piel se localiza a una distancia de unas 15 capitas abajo de la superficie del estrato corneo, y la conocemos como el manto lipídico o manto graso. Esa es la primera barrera de defensa de nuestra piel. Continuamente la desequilibramos, nos bañamos, nos mojamos, tenemos fricción con la ropa, y continuamente estamos desequilibrando la constitución natural de esta barrera. Y este manto se constituye básicamente de triglicéridos, 30%, de ácidos grasos, el 24%, de un colesterol sano y bueno que tenemos en la piel, que nos sirve como una barrera protectora, 4%. Resumen de las propiedades de esta formulación. Contiene ocho emulientes, muy ricas en emulientes, gran poder emuliente, como contiene petrolato en alta cantidad, es oclusiva, va de noche, nos ocluye la piel y nos la cuida de la excesiva evaporación del agua nocturna. Hasta la próxima. Buena tarde.